Sí, la Guardia Civil es quien está al cargo de la investigación que determinará las causas de este siniestro en el que ha perdido la vida una mujer de origen marroquí, temporera. En el interior del autobús viajaban 39 personas, 38 mujeres y el conductor. Todos han resultado heridos de diversa consideración. En estos momentos hay 22 mujeres ingresadas, tres de ellas hospitalizadas en estado muy grave. Todas son menores de 40 años, madres de familia y como la víctima llevaban muy poco tiempo en España, habían venido hasta aquí, hasta Huelva, para trabajar en la campaña de la recogida de la fresa. El autobús partía de la localidad de San Juan del Puerto cuando a las 6 y 25 de la mañana, y por causas que se desconocen, aunque parece que había mucha niebla en ese momento, en lugar de tomar sentido hacia el rocío, siguió recto y al llegar aquí chocó contra unas farolas, contra los pies de hormigón de estas farolas y volcó en esta rotonda a la entrada de Almonte. Una mujer ha perdido la vida, como decimos, hay otras tres en estado muy grave hospitalizadas en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y en el Virgen del Rocío de Sevilla. Representantes del consulado de Marruecos en Sevilla se han entrevistado con la alcaldesa de Almonte para ver cómo pueden repatriar el cadáver. La primera es la aparece, el del matrimonio del cubano es el pueblo que me enviará más allá en la historia de la escuela de Ales y los cuáles son las investigaciones, pero lo que les cuáles son los cuáles son los cuáles son los cuáles son los cuáles, la defensoría de la presencia, los cuáles son los cuáles son los cuáles, y la defensa del domicilio. Así que quería ser un proceso de muestre, pero es realmente así que el día es el día de nuevo es el médico, el día de la catoria es única, que el día de ellas se encuentran bien estén más fáciles para el día de la fiesta. en el caso de las autoridades. el saludo de la familia la vida se estábó a la noche a las viernes de los amigas de los días que se ha convertido en una noche a las noches de las tiendas en una noche a las viernes de los amigas es un día de hoy que llegaste a la noche a la noche a la noche que se convirtió en una noche a la noche a la noche por la noche a la noche a la noche a la noche en este caso, en España, en el municipio de El Salvador de El Salvador, se acercó a la noche y nos ayudó a la gente que nos ayudó a hacer una acción de las que nos ayudó a hacer una acción de la casa. Así que, se convirtió a la acción de los comienzos de la ciudad 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 de la ciudad. y el náyb de hielo te heces de la conferencia de las-hielo, se convirtió en posibilidad de los emocionados del minuto, y le hicimos a uno de los misiones de los niños que estaban condenados y se volvieron a votar. En los misiones de una ciudad de la ciudad como el Foneta II, sus padres, los티alties de los cornete, se�括aron al misionero, y los misiones de los niños, y los niños de los niños de los niños. Los niños sonidos, en parte del minuto, la experiencia de los niños de los niños, se siente el señorita. el mundo en el caso el caso del que los hombres se han llevado a la obra de los peros y el que los trabajan en el caso del área de los peros. Y eso es todo el caso de que los trabajan en el caso de la obra de los peros y los peros son los peros que se han reducido la por las otras fuerzas. las cosas. El dinero es desigualdante, es decir, se reza la falta de audiencia, y todas las mujeres se reza la falta de audiencia y se reza la falta de audiencia y se reza la falta de audiencia. Queremos que nos siga la falta de audiencia y analizas en el domingo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.